Es fundamental para poder tocar estos temas ver dos normas básicas y hay una confusión cuando nosotros queremos verlo con el artículo 65 porque el artículo 65 no abarca el tema de una contabilidad simplificada. Todo contador tiene que saber identificar, eso lo vimos en un video anterior, qué es una contabilidad simplificada, qué es una media contabilidad y qué es una contabilidad completa. Y seguramente tú, que ya llevas una contabilidad, sabes identificar que desde el punto de vista de MIPE tributario vas a llegar a una contabilidad simplificada y una media contabilidad a dos niveles. Ese detalle es importante. Si tú tienes esa consideración, bien, viendo al punto normativo, la contabilidad simplificada tiene un enfoque que vamos a ver hoy día y el caso de la media contabilidad en los dos tramos, entiéndase desde 300 a 500 subites y de 500 a 1700 subites, el régimen MIPE tributario y el régimen general coinciden totalmente. Esto que te lo he resumido es lo que voy a hablar hoy sobre todo el tema simplificado. Si lo conoces, bien. Y si no lo conoces y estás trabajando en MIPE tributario, yo sí me preocuparía. Muy bien, entonces vamos a pasar a revisar dos normas básicas. Las normas que voy a utilizar son las siguientes. Por un lado, el decreto legislativo 1269, que está aquí, 1269, que tú lo puedes descargar desde la página oficial del diario oficial del peruano o del buscador. Si tú estás llevando una contabilidad de un MIPE tributario, pues tienes que tener necesariamente este decreto legislativo impreso. Y seguramente lo he revisado y lo he leído. Por ahí van los apuntes que voy a hacer sobre el tema de libros. Y también es pertinente tener la otra norma, que es el reglamento de esto, que está referido al decreto supremo 403-2019-EF. Lo que tú lo estás observando ahí, que no habría mayor diferencia. ¿Ok? Voy a trabajar entonces con esas dos normas. Vamos a comentar, vamos a ver qué contingencia se genera, vamos a romper un poco el tema de mitos de los libros vinculados a una contabilidad simplificada dentro de este escenario. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a ver el tema de la norma. Muy bien. Antes de ello, quiero comunicarte que estamos ya aperturando la convocatoria para el programa de actualización de NIF. Ya hemos desarrollado, ahorita estamos desarrollando ya el cuarto módulo a partir de noviembre. Cada mes estamos con una nueva norma. Son 12 sesiones, una hora. Ahora, aquí más bien no hay problema del horario, porque tú me dices, usualmente con nosotros, en las sesiones en Zoom, vas a tener que estar en un horario establecido. No, aquí las sesiones están grabadas. Ya hay una sesión exclusiva para preguntas y respuestas. Esto lo vamos a desarrollar en un campus módulo. Ahí vas a poder visualizar de acuerdo a tu disciplina y vida de horario. Y más bien, no es de que todo lo vas a ver de golpe, sino lo vas de acuerdo a un cronograma establecido previamente. Informes e inscripciones. Puedes coordinar con el señor Manuel Alegre al WhatsApp 957-839-185, ¿sí? Para que te brinden la hoja informativa. Bien, vamos con esto. Entonces, el decreto legislativo 1269 nos plantea algunas reglas básicas a considerar. Vamos a buscar el tema de los libros, ¿ya? Hay muchas cosas que ver aquí en el tema del MIPE tributario. A veces nos pasa, aquí no le ha pasado, a todo el mundo le pasa, que por ahí se nos va un texto, una norma, y ahí empiezan los problemas. Te estoy mostrando la norma tal cual se ha redactado y publicado en el Diario Oficial del Peruano, para que no salga con el tema de que, uy, te lo inventaste, que salió de por ahí, que esto no es lo correcto, ¿no? Para que tú tengas en claro lo que estamos trabajando. Artículo número 11, que luego voy a comentar con el reglamento. Bien, puntos clave. Un contribuyente del MIPE tributario va a alcanzar, desde el punto de vista de libros y registros vinculados a temas tributarios, regulados por una resolución 234-2006, que es la que nos da el tema de plantillas, dos escenarios. Contabilidad simplificada y contabilidad completa, no. Contabilidad simplificada y media contabilidad, ¿ya? Eso se materializa de la siguiente forma. Quiero que ahí lo observes, lo voy a marcar. Esta parte de acá, vamos a ponerle un colorcito para resaltar, esta parte de acá es la contabilidad simplificada. Ah, Dionisio, le llama simplificada por el diario simplificada. No, no, es la contabilidad. La contabilidad simplificada está para el régimen general y también para el régimen MIPE tributario, pero no tiene nada que ver con el libro diario de formato simplificado, por si acaso. Luego, nosotros tenemos otro esquema que ya se los estaba comentando, que es el esquema de una media contabilidad. La media contabilidad ya coincide el régimen general y el MIPE tributario, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, es más de 300 UITs, hasta 500 y de 500.700. Hoy no voy a tocar eso, más bien me voy a referir a lo que tú ves aquí en Monado. La primera confusión que tienen muchos colegas, y no sé, he visto otros colegas, lamentablemente, incluso algunos que publican información en redes. He visto un error garrafal, terriblemente garrafal. Y, bueno, ya saben, no soy abogado, por lo tanto, el método de interpretación de la norma que utilizo es el literal. Si dice la norma eso, tengo que hacerlo. Ahora que hay otra interpretación, hay que, de otro escenario, hay que tener cuidado. Empiezo a ver esto. El artículo 11 dice algo muy, muy específico, un tema muy específico. Dice lo siguiente. Así que lo voy a remarcar con color ahí rojito para ver. Los sujetos del régimen MIPE tributario, ya, aquí hay una frase que es demasiado obvia. Deberán llevar. ¿Sí? ¿Se entiende? Hablamos español, ¿sí? ¿Se entiende qué significa deberán llevar? ¿Qué significa deberán llevar? Significa que tienen que hacerlo sí o sí. No hay otra opción. Deberán llevar. Dionisio, pero por ahí he oído. Sí, hay un colega. Bueno, discúlpame, estamos en un campo de contadores, hablando entre contadores, sobre temas de contadores. Si es de otra profesión, bueno, creo que un poco sobra, pero acá no hay posibilidad de interpretación. Deberán llevar. Dionisio, pero yo me acuerdo que ha habido una norma, no sé, que nos hablaba de este tema y y no sé, creo que tú estás exagerando, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué estoy exagerando? Mira, te voy a decir cómo son las cosas. Y eso, mira, a mí, por ejemplo, en el caso de algunas contabilidades, el tema del simplificado ha pegado. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Mira, la cosa está así. Deberán llevar. Me preocupa la contabilidad simplificada. ¿Cuánto es una contabilidad simplificada? Que tienes ingresos netos anuales hasta 300 subites. Ya. ¿Qué quiere decir? Que debes llevar. Sí o sí. No es que si quieres, si no quieres. Dice, debes llevar. ¿Qué cosa debes llevar? El registro de ventas, el registro de compras y lo que todo el mundo acá, el cuco, ¿no? El cuco. Acá lo borro todo. El cuco de todos. El libro diario de formato simplificado. O sea, tienes que llevar. Si tú estás de cero a 300 subites, tienes que llevar sí o sí el libro diario de formato simplificado. Dionisio, pero un amigo me dijo por ahí, me pasó el dato y lo vi en Facebook, lo vi en YouTube, lo vi en redes. Dice que no, 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 no es necesario. En vez de eso, puede llevar el libro diario y mayor, nada más. Se está equivocando. Ahí está la norma. Artículo 11. Y está tal como lo ves redactado en el peruano. Le dice, deberán llevar. No, pero qué raro. Este amigo, no creo, no creo que se haya equivocado, ¿no? No sé qué le habrá pasado. Se habrá confundido. Ah, entonces habría que ayudarle, probablemente. Y hay que hacer la diferencia con esto. Vamos a nuestro famoso buscador y buscador. Buscamos el artículo 65, ¿no? De la ley del impuesto a la renta. Sí, justo, justo lo que tú ibas a hacer, ¿no? Hay un colega, sacó el artículo 65, dijo que era acá el tema. No, ya, bien. Sí, no sé. Tú, Dionisio, creo que estás exagerando, más bien estás. No, no puede ser posible, ¿no? Estamos viendo la norma. Esto que te estoy mostrando es el artículo 65. Creo que toda la norma del impuesto a la renta, este campo, es del contador. Aquí, más bien, no metemos a un abogado. No metemos a un abogado. Y creo que ahí es pertinente, pertinente revisarlo. Ahí va. Bien. El artículo 65 es de uso exclusivo para régimen general. Tercera categoría. ¿Ya? Dice. Los perceptores de tercera categoría. Dionisio, pero MIP... Ah, no. El MIP tiene su propio decreto legislativo, que es el que te vi hace un rato. Esto es para régimen de tercera categoría, régimen general. Ahí está Dionisio, justo lo que estás comentando. Eso me mostró el colega. Cuyos ingresos brutos anuales no superen las 300. Ahí está igualito. Eso es lo que acá te estás confundiendo. Mira lo que dice acá. Deberán llevar. Y ahí lo marco la palabra. ¿Qué dice? Deberán llevar como mínimo. Ah, es justo eso, Dionisio. Eso aplica para el régimen... Eso aplica para el régimen... General. Y al decir deberán llevar como mínimo, pues obviamente, ahí nosotros vamos a poder afirmar que vamos a aplicar un ventas, un compras... ¿Y un diario de formato simplificado? No. En el régimen general, si quieres, tú puedes llevar, en vez del libro diario de formato simplificado, puedes llevar un libro diario y un libro mayor. La administración tributaria también se ha pronunciado sobre el tema, sacó informes. Eso ya está zanjado hace tiempo. Pero para el régimen general. Y la norma está clarísimo. Régimen general. Te lo marco, ¿no? Y no es lo mismo que esta de acá. No es lo mismo que el decreto legislativo 1269, que te está diciendo claramente, deberán llevar. Te dice específicamente eso, para que no tengas dudas. ¿Ya? Entonces, ojo con ese primer punto que estamos analizando. Entonces, quiero que esté eso claro. Ahora vamos a ver operatividad y sugerencias. Rompiendo el tabú del libro diario de formato simplificado, que eso también en la práctica lo vemos en el día a día como contadores. No se olviden, estimados colegas, que estamos con un evento ya el 26 de octubre. Ayer los colegas que nos están pidiendo información. Es el programa de actualización contabilidad desde cero. Arranca el 26 de octubre. Son 24 horas cronológicas. Este evento se va a desarrollar por medio de plataforma Zoom. Si es que tú no puedes asistir, por X y Z motivos, va a haber sesiones grabadas que vas a poder visualizarlas durante el programa. ¿Ya? ¿Cuántas fechas son? Son 12 sesiones de dos horas cada uno. El temario detallado. ¿Qué temas? ¿Qué días? ¿En qué horario? ¿No? La inversión, todo el detalle. Lo puedes solicitar a Claudia Ramírez al correo eventos arroba perugestión punto rg whatsapp 958672735. Si eres una persona que quieres revisar la contabilidad, te has olvidado un poco el tema por especialidad y quieres ver nuevamente el proceso contable, cómo funciona, ver normativo, ver el tema práctico. Voy a revisar una monografía. Voy a romper un poco lo que siempre he estado objetando, ¿no? Yo no hago monografías, pero bueno, voy a tomar el caso de hacer una monografía porque hay que ver la contabilidad de cero. Vamos a hacer una monografía ahí. Entonces, muchos colegas nos han estado pidiendo este evento y bueno, ya lo hemos pautado, programado, hemos visto la metodología y sale este 26 de octubre. Ok, sin mayores informes, ya sabes, los solicitas a Claudia al whatsapp 958672735. Bien, volvemos al tema. Me dice Dionisio, ya que hemos planteado este tema, yo quisiera que me recomiendes ahora en la práctica cómo está el tema desllevado de nuestra contabilidad, cómo está desllevado de nuestra contabilidad, cómo está funcionando, ¿no? ¿Cómo va? ¿Sí? Mira, hoy en día, hoy en día, hoy en día, y lo repito, hoy en día, decir que tú vas a llevar un libro diario de formato simplificado, a mano, ya con tu lapicero, disculpen, a unos colegas ya me dicen que yo soy de siglo pasado, pues la verdad sí ya, ya yo estoy en el grupo 2 de la generación, ya hace unos años y estaba en el grupo, son tres grupos, decimos la etapa de los contadores. Ah, pues, lo llevas a mano. Claro, pero la contabilidad de manual es a mano, creo que voy a hablar de ese tema también. A mano, a mano de manito. Y, segundo, ¿cómo voy a llevar el libro diario de formato simplificado? Es imposible. A mano, yo lo veo también difícil, ¿ah? Por ahí, bueno, encontré un libro de diario de formato simplificado, lo tengo allá en la oficina, pero bueno, no no lo traje para acá. Ahí le decía, decía en caso, ahí va este libro del año de la pera. Pero ahí estaba, con sus columnitas, con todo, ¿no? Se puede llevar. Pero en la práctica, nosotros los contadores usamos software contable. Software contable. Repito nuevamente, software contable. Ya, acá me he ganado muchos enemigos, me han dicho que que no sé usar Excel, que no esté el otro. Bueno, ya, no sé usar Excel. Si como contador en el trabajo que hacemos en el día a día, que nos matamos revisando las transacciones, analizando, chequeando en el día a día y esa información de nuestro trabajo es algo que tenemos que proteger, entonces yo voy a decir lo siguiente. Es totalmente inútil, así lo es, es inútil pensar, llevar un libro diario formato simplificado en Excel. No, porque todo el mundo dice, no, me alcanzan las columnas que el diario del formato Excel. No, para efectos académicos, y te lo digo como docente hace años, yo sí lo haría en Excel, para efectos académicos. Pero, en la práctica, es imposible. No, pero va a salir el tigre del Excel con la macro, es lo máximo, es más baratito. No, amigo, protege tu información, compra una licencia de un software del que tú desees en un software original y viene la recomendación siguiente. Colega, cuando usted tiene varios clientes, entre ellos, varios que son MIP tributarios y están en esta condición, están dentro de este tramo que es contabilidad simplificada, uno, hicimos un video que lo puedes encontrar en YouTube que comenté porque la pregunta más recurrente que siempre me hacen es, ¿qué software contable me recomienda? Mira, si tú vas a usar el tema del libro diario de formato simplificado, lo primero que yo le preguntaría al proveedor del software y le pediría que me haga una demostración es acerca de cómo me va a sacar el libro diario de formato simplificado, acá no tengo un ejemplo, en un papel A4, ¿cómo lo va a sacar? Porque es un tema de software, es un tema de software y eso viene de un tema del mito de los colegas con respecto al software. Nuevamente repito, la contabilidad no se llama en Excel. En una contabilidad física en la cual tú llevas, en la cual tú llevas, en una contabilidad física, en la cual tú llevas con un software contable, uno pensaría que cuando me van a auditar al 100%, una auditoría integral, van a agarrar las hojas que has impreso, el libro bien empastadito y el auditor va a agarrar su calculadora, va a sacar su lápiz y va a sumar. Es imposible, eso no va a pasar porque si yo quiero auditar realmente de forma seria un sistema contable computarizado, revisar las hojas que tú las has empastado en el color que desees del bien bonito ordenadito, eso no sirve a auditar, la auditoría se realiza sobre la base de datos del sistema y eso lo conocemos todos. Así que eso del libro diario de formato simplificado tienes dos, o me ponen la excusa porque me dices que lo vas a llevar a manito en un libro manual, pues lo compras en la librería y ves todavía ese libro que es a doble foliación, no sé si algunos de ustedes conocen esos libros de planilla doble foliación, ahí están las columnas y tú lo llenas normalmente y si vas a estar en el otro escenario pues compra un software contable el que tú desees pero pide una demostración de cómo sale la impresión de eso porque eso es también crítico porque hay software y software hay software que agarra no, todo el mundo lleva el libro diario mayor y no se han dado cuenta de eso no, simplemente el libro diario mayor me dicen ya, y el libro diario de formato electrónico lo descuidan y hay software también que pasa eso y ahí viene el problema la idea es que el software me sirva para trabajar este tema y con eso asunto concluido la norma está clarísima no, pero Sunat yo he preguntado pues que no hay tendría que ver otra norma o quizá el reglamento que en un momento más lo voy a ver no dice dice específicamente sí dice deberán llevar no hay de otra ya así que nos ha pasado a todos yo levanto la mano también porque antes de entrar esta norma hay varios casos de régimen general que han pasado en mipe tributario y hemos tenido que imprimir y unicio es una buena pregunta ¿y cómo hiciste con ese libro diario mayor porque te pasaste el libro diario en formato simplificado lo cerraste los libros porque no sabes en qué momento puedes superar los 300 suites y vas a volver a usar el libro vas a volver a usar los otros libros buen punto ¿no? ¿sí? entonces mejor no lo cierro y si no lo cierro entonces ¿cómo lo tengo en este periodo? si yo estoy usando el libro diario de formato simplificado yo sé que es un formalismo pero la tributación tiene de formalismos tú sabes que la tributación es un tema de formalismos en gran parte es tema de formalismos entonces hay que respetar lo formalismo porque ya sabes lo formal tiene una sanción administrativa y tatatata todo lo demás ya queda entonces eso quiero que quede claro eso quería comentarla otra vez porque quedó en pendiente ya quedó en pendiente vamos ahora a otro tema porque lo más lo más básico seguramente tú me vas a decir en este momento Dionisio es que no has visto el reglamento bueno tienes razón ¿no? tienes razón yo creo que tienes razón y vamos a ver el reglamento a lo mejor me dice algo ¿no? me está contradiciendo tienes razón ahí te dio unicio yo lo he visto varias veces lee la norma de la ley y luego cuando ve el reglamento cambia de posición pero que el reglamento te puede decir eso claro ahorita lo único que estoy haciendo es aplicación como contador no soy abogado puedo usar la aplicación del método literal ¿no? entonces lo que leo es lo que entiendo en el derecho si hay posibilidades ¿no? pero yo creo que en el campo de los libros ahí más bien en el derecho cae un poco ¿no? ahí se cae en el esquema bien vamos a ver estoy viendo acá el reglamento con ustedes ahí vamos a darle un vistazo a ver dónde dice libros aplicación supletoria subleto no comprendidos el acogimiento cambio de régimen gastos deducibles la depreciación sí que hay un pequeño detalle ahí también castigos por dedos sincobrables que también hay un detalle ahí desmedro de existencias no no tiene mucho que ver me dicen valor de los activos fijos pausa cuenta no veo nada del libro sí hay una hay una formalidad ahorita de otro tema más específico del libro diario que lo voy a ver porque tengo que tocar ese tema pero yo no veo que diga específicamente un artículo del reglamento específicamente que me regule ahí también sujetos no comprendidos acogimiento al MIPE cambio de régimen general artículo 5 no, no yo sé que sí en esto del 6 sí hay cositas que te voy a que me van a ayudar a justificar lo que te voy a decir activo fijo pagos nuevamente lo revisen no hay no hay entonces puedo decir que el artículo 11 está como tal regulado en el la norma el decreto legislativo 1269 no ahí es el tema entonces si es así como yo sé que hay colegas que no les gusta seguir las reglas nosotros somos rebeldes y somos rebeldes y decimos no yo no esto de acá me lo paso por donde sea yo no voy a hacerle caso porque la práctica es lo que gana y yo he aprendido un colega me ha dicho él tiene más práctica que yo y ha dicho que haga caso omiso y normal que acá lo tacho así lo tacho tachalo que no le haga caso yo en vez de eso voy a usar el diario y mayor me voy contra la norma listo y hay varios colegas que así lo tienen no es una exagera amigo ¿qué hice? ¿qué me está comentando? ¿qué me está usted diciendo? que la zona te exagera a ver un ratito ¿esta es una resolución de superintendencia? no 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 lo es ¿no? es un decreto legislativo pudo haber sido una ley pero no es una ley sino es un decreto legislativo como consecuencia ¿de qué? consecuencia de que el poder legislativo legislativo le dio facultades al poder ejecutivo para regular o sea no es tanto de sunat tampoco no es tanto de sunat ¿ya? no es tanto de sunat perfecto entonces esto que muchos hacen y que he visto en la práctica que cosas tan así tan inocentes les genera contingencias ¿no? y contingencias graves a su empresa ¿ya? entonces ya si no te bastó con eso o sea tú me dices ya yo te voy a llamar sí le vamos a llamar campanadas ¿ya? de primera campanada talán tu aviso pim pim así como en el teatro primera llamada primera llamada no le hago caso te voy a dar otros argumentos más para ver si está en lo correcto y te lo comento porque una vez me sucedió esto al revés también la inversa en un evento justamente yo estoy viendo régimen yo tengo el chip también del régimen general y a veces sigo pensando en régimen general y resulta que se me pasó este detalle y ahora me parece ah bueno habría que habría que comentarlo un colega una vez me estaba hablando de esto del artículo 6 del decreto supremo 403 2016 que puedes ver tu reglamento del MIP tributario y que vamos a comentar a continuación vamos a revisar este tema ¿ya? a ver estamos por si acaso son las 2 y 36 es 19 de octubre si disculpen hay algunos comentarios voy a ver algunos alcances si no no logro el objetivo de la sesión ese es el problema no estamos en vivo ahorita ¿ya? pero ahí voy a tocar a continuación estos argumentos ¿ok? vamos a ver con ese tema entonces muy bien muy bien no se olviden que el día 26 y 27 de octubre estamos con el taller virtual tributario para ONGs y asociaciones sin fines de lucro 26 y 27 de octubre informes con Claudia pídanle la hoja informativa inversión horarios le pueden solicitar al correo eventos arroba perugestión punto reje o al whatsapp 958 672735 para los colegas que quieran ya tomar esto como una actividad para llevar una contabilidad pueden comenzar con el tema tributario ese es un buen punto de arranque hay muchos colegas que tienen bastantes dudas en esto en el tema tributario no lo saben ensamblar bien este taller va para para todos aquellas personas o también hay colegas que ya trabajan en estos sectores y los que ya trabajan acá porque son sectores una cosa es energía y otra cosa es asociaciones son dos cosas distintas y que ya trabajan acá lo único que les puedo decir este taller les sirve para blindar su exoneración que es un tema bastante simpático que data desde el año 2013 el contador de estas entidades tiene que saber blindar ese tema mira son 7 años 7 años de la norma eso lo comentamos 26 y 27 de octubre muy bien vamos entonces ahora con esta norma en este último bloque de la sesión de hoy a ver a ver nos dice acá a propósito del activo fijo vamos a revisarlo juntos dice tratando ese requisito establecido en el segundo párrafo inciso b del inciso f del artículo 22 ¿no? ¿y qué dice ese requisito que todos lo sabemos dice que la depreciación para que sea aceptada tributariamente ya va a ser será aquella que se encuentre contabilizada ese es el requisito general ¿no? que tiene que estar contabilizada es bastante interesante este tema porque la y ese es un error que a veces muchas veces los contadores cometemos la contabilidad cuando vemos aquí y pensamos en nuestra cabeza que la contabilidad la contabilización de una transacción es un requisito de carácter general para la deducción de un gasto y eso es un error terrible no se da la contabilización de una operación no es un requisito general de un gasto no te entiendo nada por ejemplo un requisito general es la causalidad la fea ciencia que es un tema muchos colegas ahí se rompen la cabeza y bueno es cierto es muy subjetivo la fea ciencia el tema de de ser el caso de la bancarización el tema de la detracción son requisitos de índole general pero la contabilización es un requisito específico solamente para algunas transacciones son poquísimas por ejemplo el caso de depreciación de activo figo es una de ellas ya si bien es cierto es lo general entonces ¿qué tiene que ver lo que tú Dionisio estás comentando hoy día a propósito de una contabilidad simplificada en un MIP tributario muy sencillo vamos a cambiar de colorcito a ver dice el requisito de la contabilidad aceptada dentro del ejercicio grave obviamente en el libro diario de formato simplificado ¿sí? ¿está? ¿sí? dice libro diario de formato simplificado y esto nos lleva a varias preguntas en el mundo de la contabilidad por eso siempre trabajamos tramos contabilidad simplificada voy a ver si se está viendo esto media contabilidad y media contabilidad no sé si ustedes usan esos términos yo los uso porque les cuento un poco la anécdota esto tiene una historia bastante antigua a lo mejor ustedes lo usan eso deriva de un recuerdo que tengo prácticamente entre mi niñez mi adolescencia mi mamá la acompañaba para ir donde el contador el contador lo llevaba de forma manual el negocio que tenía y yo no entendía en ese tiempo pero siempre me quedó en la cabeza porque me pareció bastante irónico señora usted puede llevar una contabilidad simplificada media contabilidad hace años y siempre me quedó en la cabeza y ese esquema lo sigo usando porque uno dice yo tengo la contabilidad completa está clarísimo y lo que no es contabilidad completa entonces qué es no pues no es contabilidad completa pero yo tengo tres tramos y hay un tramo que es el simplificado y el otro que es media contabilidad y la media contabilidad para para dos eso lo hago no está en una norma pero siempre lo uso me parece bastante práctico de todas maneras tenemos que agrupar y eso va y eso y eso me sirve para reflexionar sobre este último punto mira que hay varias cosas que hablar pero bueno sobre este último punto mira a ver me dice primero en el escenario de un a ver vamos a bajar un poquito para el apunte en el escenario de un simplificado hasta donde tú Dionisio acabas de ver en el escenario de un simplificado yo veo que sí tendría que usar un libro diario de formato simplificado no hay lugar a duda y obviamente si es que tengo una depreciación para que cumpla ese requisito de la contabilización tendría que ir a un libro diario de formato simplificado siempre y cuando que esté con el tema de las 300 subites ¿no? ok bacán ahora en los otros tramos de 300 a 500 y de 500 a 1700 subites ¿cómo es la cosa Dionisio? ¿por qué? acá yo veo que esto dice libro diario formato simplificado ¿no? a ver veamos en la parte de arriba ah Dionisio yo pensé que era para media contabilidad ya me estabas haciendo dudar ah entonces hay que revisar la norma completa esto que estamos viendo para quién es artículo 6 si tú ya lo sabes le haces spoiler a los amigos y si no lo sabes ahora lo aprendes mira artículo 6 todo lo que te estoy comentando mira lo que dice ah tan 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 artículo 4 reglamento para los sujetos de MIPE cuyos ingresos no superen ah ya 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 es de aplicación entonces esta es la segunda llamada del teatro es la segunda campanada así amigo usted que no supera las 300 subites que tiene depreciación porque tiene activo fijo Dionisio mi registro activo fijo no la depreciación la depreciación la va a tener que contabilizar en un libro diario de formato simplificado no en un libro diario no en un libro mayor en un libro diario de formato simplificado si está clarísimo no hice más simple la 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 porcentaje y todo eso vamos a irlo comentando a lo largo de estas sesiones que estamos sacando aquí de cuando en cuando así en medianoche una de la mañana termina de trabajo yo estoy ahorita con un casito de un problema que tengo que resolver de consolidación por ahí me echo un paréntesis para un poco ver y poder trabajar esto con ustedes bueno segundo Dionisio a ver me está haciendo temblar ya y también hay alguna otra acá me dice castigo y me dice provisión de incobrable ya que eso que dice se cumple porque recuerda que también hay un requisito ¿no? para el tema de contabilidad en este tema de los incobrables sabes que existe no es cierto ah Dionisio claro pues quien no sabe tiene que estar en el libro inventarios y balances por supuesto pero en el caso de MIPE tributario de hasta 300 UIT ese discriminado tiene que ir en el libro diario de formatos y como no cumples el formalismo bueno no voy a hablar de multas es un formalismo es interesante el tema de multas probablemente más o menos más adelante toquemos algún tópico de multas entonces tenemos que tener en consideración esas reglas también para el no hay un libro inventarios y balances sino más bien en el libro diario de formato científico ahora otra cosa distinta es ¿cómo lo vas a registrar? se le das columnas se queda chico ¿no? esa sería una buena pregunta ¿no? el amigo está con su software contable novísimo y sabe que se dirige a pequeña y mediana empresa su público objetivo es el MIPE tributario pues seguramente lo ha pensado ¿no? ese es un criterio de validación para elegir un software contable porque estas dos cositas tendrías que cumplirlas siempre y cuando estés dentro de ese ámbito de rango de 0 a de 0 a ¿a qué cosa? de 0 a 300 subites o sea que no superes las 300 subites este sería el si hace un rato te dije el segundo este sería como el tercer llamado ¿no? del teatro ya va a comenzar la función ya miren importantísimo a lo mejor muchos de ustedes lo conocen y si lo conocen y lo están aplicando bien seguramente en sus contabilidades ya están usando el libro diario en formato simplificado no desde ahora no es una norma nueva ya está ahí nos ha dado muchos dolores de cabeza muchos pero esto es importante crítico ¿ya? muy bien amigos entonces ese tema he querido compartir el día de hoy con ustedes no se olviden que el tema era régimen libros contables en el régimen tributario enfocándonos en una contabilidad simplificada ese ha sido el tema que quería compartir con ustedes espero que haya sido de utilidad y verdad para el tema de informes de los eventos pueden a cualquiera de los eventos pueden pedir informes a Claudia al correo eventos arroba perugestión punto org o al whatsapp 958 672 735 958 672 735 o si no en www perugestión punto org o en la página de facebook también ahí están colgada el tema de la publicidad de todos los eventos lo que viene ONG es como les decía tenemos el otro taller el taller de nota los estados financieros también el taller de nota los estados financieros también 29 y 30 de octubre es el tercer grupo unos colegas que yo creo que una competencia básica para todos todo contador debe saber elaborar nota los estados financieros eso es crítico por ahí yo he visto que hay un colega también me preguntó yo ni si es en excel no amigo si estás hablando que quieres usar excel te estás refiriendo a un análisis de cuentas que hacemos los contadores cuando sacamos nuestro balance de comprobación para consistenciar saldos eso no es notas eso es tu análisis de cuentas las notas son otra cosa y tenemos que estar preparados porque si no hay colegas que ya se han concientizado ya saben preparar un estado de situación financiera resultados cambios ya saben un flujo o sea te falta el tema de notas cuáles son las estrategias cómo hacerlo cómo compartir el tema de Dionisio cómo aprendiste igual te voy a compartir algunas prácticas cómo hacerlo qué es lo que usualmente hacemos nosotros cómo desarrollar porque esto también requiere de un trabajo requiere de tu esfuerzo así de frente de una plantilla no hay que saber cómo hacer ya entonces esto se desarrolla 29 y 30 de octubre ya si estás interesado con tiempo para que marques en tu agenda en todos estos eventos el evento de notas ONGs y el tema de contabilidad desde cero se dan en formato de videoconferencia algo parecido a esto obviamente por plataforma Zoom y en el caso del programa de NIF más bien es en sesiones grabadas en un campo ok muy bien amigos un gusto haber podido compartir con todos ustedes gracias por la paciencia ya es la una de la mañana todos tenemos que descansar ya para la mañana trabajar y bueno antes de descansar siempre es bueno ir pensando algo de nuestra profesión que siempre es importante ya muchas gracias por su atención Dionisio quisiera ver los videos pasados porque entendiste que estabas haciendo como una secuencia así de doctrina algo así no está cierto estoy sacando varios videos a estas horas más o menos la hora que me da después de trabajo hoy día bueno he hecho un paréntesis en un caso que estaba resolviendo y bueno estas horas me es más cómodo trabajar siempre vamos a estar ahí de insomnio media horita vamos a estar viendo diferentes temas y si ustedes lo juntan es como un mini curso de doctrina ya pasé un curso y ver varios videos ya y las ediciones anteriores las puedes encontrar en youtube como cpc Dionisio Canagua y buscas en youtube cpc Dionisio Canagua y ahí está te suscribes al canal le das la click a la campanita y cada vez que subo material ahí te vas colocando ahí las sesiones en vivo están y ya llega tu correo bueno y todo lo que hace youtube en general y si me sigues en facebook igual por ejemplo ahorita todos los que me siguen en facebook tienen acceso a las sesiones simultáneas ya sean tanto en los grupos como también en la página la página que es cpc Dionisio Canagua que también nos puedes seguir a través de eso ok un gusto haber podido compartir con ustedes amigos espero que les haya sido de utilidad y ya sea y ya sea y ya sea